Hoy en qué necesita y qué fichará en el mercado de la Premier League le toca a un equipo pues que siempre nos tiene algo confusos, el Arsenal. Ilya, antes de nada tengo que decirte que hoy me siento un poco extraño porque hoy me siento disfrazado de ti, porque llevo camisa. Bueno. Pero además una camisa... Canalla. Una camisa canalla. El otro día alguien nos pidió, por cierto, que hiciéramos como una recopilación de camisas canallas. O sea, yo he imaginado un poco un vídeo a lo Instagram en plan, bueno, os voy a enseñar mi vestuario. Os voy a enseñar mi vestuario, estas son mis camisas, estas son mis viernes. Bueno, todo el mundo sabe cuál te ponen los viernes, de hecho. De hecho. Pero tengo varias de ese estilo. La camisa de quiero cenar o voy a cenar. Los que no sabemos si la temporada que viene van a cenar, o al menos en qué condiciones de salubridad son el Arsenal. Porque estamos ante una temporada un poco confusa, después de lo que ha sido otro fracaso de temporada. Porque, no sé fracaso o no, pero desde luego no se han metido en Champions League, que es el objetivo que debería ser mínimo para los Gunners. De acuerdo. Y de cara a este mercado de fichaje, vamos a empezar por la portería, donde ya tenemos un problema. Porque necesitan un portero no titular, porque ya está Berleno, después de una temporada aceptable, normal, cortable. Pero necesitamos un suplente. Sí, las primeras temporadas siempre, sobre todo las porteras en Premier League, son difíciles. Recordamos a David De Gea, por ejemplo, incluso Kepa en cierto sentido, en algunos aspectos. Entonces, Berleno, bueno, temporada correcta, pero es verdad que Peter Cech se ha retirado. Y David Ospina no tiene intención de volver para ser el sustituto de Leno, con lo cual necesitarán un segundo portero. El tema ahí es que apuestan, si apuestan por un chico joven con la idea de que, en fin, vaya progresando. O apuestan por un veterano, a lo Begovic, ¿no? Sí. En plan, bueno, pues que esté ahí, total, no vas a jugar, pues ahí te quedas. Tirando. Tirando. Pues ahí tirando. Alguien le tendré que decir a Ospina que Larsano tampoco tiene planes de que vuelva. Claro. No, no creo. Digamos que es mutuo. Es un rechazo mutuo. Estoy imaginando a Ospina diciendo, no quiero ir. Y al final desde lejos gritó, pues yo tampoco quiero que venga. ¿Y a ti quién te ha dicho que queremos que vengas? Venga. ¿Fantasma? Venga, vete por dónde te has ido. Vete a Nápoles, hombre. Estoy imaginando a los dos alejándose y mientras se alejan insultándose. Venga, vete por ahí. Emery Ospina, imbécil, payaso, que te meto, pues si estás a 100 metros ya. No me calientes que voy. Vamos a subir ahora a la defensa, donde también tiene una necesidad para nosotros el Arsenal y en este caso en el puesto de central. Vamos a hacer una enumeración de todos los centrales que tienen, porque cuentan con Rob Holding, que esperamos que vuelva sano de la lesión después de su buen rendimiento al principio de la temporada 2017, 2018, 2018, 2019, perdón. Luego tenemos a Mustafi Kosilni, Papa, Papa Ángelo, no. Papa de Papastatopoulos. Problemas, problemas ya en general, eh. Mustafi muy criticado, acabo sentado en el vaquillo, Kosilni tiene 87 años, Papa tiene también 87 años, pero ha hecho una temporada correcta, me ha parecido. Y atención, porque nos estamos dejando un jugador y es del Fulham, amigo. Calum Chambers vuelve a su casa después de una fesión fructífera en un club que está en segunda división. Bueno, por lo que sea. Eh, no, 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 hay que ser justos. La temporada de Chambers lo hizo correcto, lo hizo correcto. No ha estado mal. Y además de medio centro. De centro con pista, que ya hablaremos que puede cubrir varios puestos. Pero, viendo toda esa nómina de centrales, a lo mejor habría faltado un... Una mejora, ¿no? Una mejora, eh. Una mejora. Una actualización del sistema. Una actualización del sistema. Hay que pasar a la versión, a la última versión. Realmente tengo la sensación de que el Arsenal lleva dándole a recordar mañana la actualización como un par de años ya, eh. De hecho está usando Windows 98. Sí. El Arsenal quiere meterse a... Yo qué sé. Sí, a una aplicación... Búscame esto en Google y va a Internet Explorer. Claro. Mientras el resto de la Premiere ya está usando Firefox. O Chrome o lo que sea, ¿no? Menos el Newcastle que usa paloma mensajera. Tambores de humo. Por supuesto, Stefan Liekstein se ha ido ya. Sí. ¿Llegó? ¿Llegó a estar? Ni nos dimos cuenta un poco, eh. ¿Con Lieksteiner? No sé, yo tengo la sensación de que... Pasa a veces, ¿no? Que dices... Oye, pues ni me he enterado que habías venido. Y Steiner yo tenía la sensación de que ha sido el muchacho este que... En el reparto, en el patio de... Venga, este, este equipo, este... Se ha quedado sin equipo al final y dice... Mira, Stefan, es que somos sin pares. No, no, pero... El árbitro. El árbitro. Ah, mira, pues no está mal. Pues el árbitro. Pues tiene edad ya como para... Sí. Para empezar con el arbitraje. Y de hecho, tiene cara de árbitro Lieksteiner. Acabo de caer. Pues un poco sí. Tiene cara de árbitro. Y nombre. Hoy arbitrará Lieksteiner del colegio suizo. Estefan. Del colegio suizo. Estefan Lieksteiner. Sí. El encuentro de hoy del mundial entre Jamaica y Nigeria. Vamos ahora a subir al centro del campo. Después de haberos dicho que ya necesita un segundo portero y un central. Ya, os lo dejamos a vosotros. A ver, a ver. Un perfil de central con buena salida de balón. Que sepa jugar en defensa de tres. Que sepa jugar en defensa de dos. Y arriba, en el centro del campo... Y que cueste tres millones de libras. Es posible. Sí, eso luego lo trataremos. En el centro del campo es donde, a pesar de la pérdida de Aaron Ramsey, creemos que... Es verdad que vamos a hablar luego de los laterales, pero como a veces juega con carrileros, pues hablaremos después del centro del campo. Después de la salida de Ramsey, creemos que más o menos se puede apañar la cosa. Porque tenemos a Xhaka, tenemos a Torreira, tenemos a Wendoussi, tenemos al Neni... Bueno, digamos que los dos perfiles están... O sea, los tipos básicos de perfil de medio centro están cubiertos, ¿no? Sí, y luego está el Neni. Y luego está el Neni. No, pero Torreira al Neni, ¿no? Perfil más defensivo. De hecho, el Neni es un poco el Torreira egipcio. Y malo. Bueno, y malo. Y luego Xhaka y Wendoussi, que son un poquito más de toque, ¿no? Vale, bueno. Bueno. ¿Chai que invertir? Cuando me refiero de toque, en el caso de Xhaka, me refiero a toque de... A toque... Que te toco. A toque de dar un toque. De hachazo. Sí, sí. De cuando se dice, oye, me está dando un toque de... Te voy a dar un toque y... Un toque de atención, pero de atención que computar. De atención sanitaria. Atención de primeros cuidados. Vamos ahora a hablar de los dos laterales, porque... Laterales, carrileros, como queráis verlo. Porque en un lado tenemos a Kolasinac y hemos metido también a Monreal. Aunque también haya jugado de central. Sí, pues... Pero su posición natural es esa. O era. Y por la derecha tenemos a Héctor Bellerín, que esperamos que regrese bien de la lesión, de la grave lesión que ha tenido. Bueno, yo le he visto ofreciendo buenas prestaciones en un desfile de moda recientemente. Y parecía moverse sin problemas. También el muchacho del inglés lo ha perfeccionado aún más. Ahora ya habla inglés mejor que los ingleses. Sí. Es un insulto lo de Bellerín, ¿eh? Como habla inglés. Y metemos junto a él a Maitland Niles. Así que... Sí, que ha estado cubriendo esa posición. Sí. Toda esa temporada. No es que sea un jugador que nos apasione. No. Maitland Niles. Pero... Un apaño... Bueno, de suplente, oye. Es un jugador tirita. Un jugador tirita. Es un jugador parche. Sí. O sea, hay jugadores betadine, que son los que... Digamos que solucionan la herida y la infección... Y a vosotros que ponen un parche. Con Maitland Niles pones la tirita, pero... Puede que la pierna se te siga yendo al carajo. Sí. Se te gangren igual. O sea, es una gangrena que estamos retrasando, pero... Pero la gangrena está ahí. Pero oye, macho, ponte las pilas porque a este paso te quedas sin pie. Vamos a subir ahora a la zona de extremos y media puntas, donde tenemos a Ozil, Mkhitaryan y Wobi, Rhys Nelson. Sí, Rhys Nelson, que ha estado esta temporada cedido en la Bundesliga. Que ha hecho una muy buena temporada, que decir. Puede ser un buen activo. Y lo que pasa es que, claro, Ozil es más un media punta tradicional, Mkhitaryan pues un poco también. Y el perfil de extremo, pues solo tienes a Iwobi y a Rhys Nelson, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, creo que haría falta un extremo y creo que una Yemmery coincide con nosotros. Sí. Porque en enero estaba buscando un extremo a toda costa. De hecho, quería a Perisic y a Yannick Carrasco. ¿Qué pasa aquí? Pues que el problema con la alineación del Arsenal es que depende mucho del esquema que parece una Yemmery. Nosotros nos hemos planteado como esquema principal el 3-4-1-2 que ha usado y que además es el que más nos ha convencido. Y en este caso no necesitaría tanto un extremo puro, porque para eso tienen los carreleros, sino también un jugador que se acaba de jugar de extremo y de interior. Y se nos ha ocurrido, ¿por qué no? Aquí si damos un nombre, James Rodríguez. ¿Por qué no atacar a James Rodríguez? Sí. El tema es que James Rodríguez, barato, barato, no es un Lee Steiner. No, hombre, tendría que ser en forma de cesión. O sea, si el Real Madrid espera que le paguen dinero, el Arsenal ya lo podemos descartar. Nada. No, descartémoslo. Nada, nada. Está bien lo de aspirar a la Champions League sin gastar dinero. Bueno, es complicado. La directiva del Arsenal va de mal en peor. Vamos ahora con la delantera y aquí no tenemos ninguna duda, porque es lo mejor que tiene el equipo, Lacazette y Aubameyang. Aquí el objetivo es quedárselos. Sí, 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 sin duda alguna. Mantenerlos a no ser que alguien venga con una oferta que sobrevalore al jugador. Sí, sí, como ya dijimos en un vídeo. Hombre, si el Arsenal no tiene un duro para fichar, porque creen que no quiere gastar, y entonces el Arsenal se rumorea que tiene 40 o 50 millones de libras para fichar. Claro, si te ofrecen por Lacazette 120 millones de libras, oye, pues mira, Alexander, gracias por todo, pero es que con 160 arreglamos medio equipo. Nos hacemos otro estadio. Haces un coutinho en Liverpool. Derruimos el del Tottenham y hacemos otro encima. Claro. Y nos hacemos dos estadios. ¿Te has fijado que hemos hablado de Lacazette y de Aubameyang y ha salido el sol? Sí, claro. Es lo mismo que pasa en el Emirates. Cuando aparecen Aubameyang y la casette, sale el sol. Y con esta metáfora pasamos ahora a... ¿Qué hará el Arsenal? Bueno, ¿qué fichará el Arsenal? Aquí es una empresa en la que nos hemos metido. Es una empresa, muy bien. Es una empresa complicada, Elia. Una aventura. Una aventura, una epopeya. ¿Una epopeya? Una odisea. Bueno, te he ganado, ya está, te he ganado. No te esfuerces más, ya está, te he ganado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me estaba guardando y es lo típico que dices, si hice mi palabra estoy muerto. Y yo en la cabeza tenía odisea, has dicho odisea y ya está. Pero además mi cerebro ha dicho ríndete, ríndete. O sea, no hay solución a esto. Bueno, para empezar tenemos como primera opción un cedido de la Liga, de la Liga Española, que se irá sin haber jugado ni un minuto, como es mi caso. Sí, como es Denis Suárez o Kim Karlström, que no venía de la Liga, pero también, pues llegó y dijo, uy, me duele la espalda. Y así pasaron seis meses. A lo tonto. De espaldas al fútbol, al final. El amigo Karlström. Dijo, Kim, ponte ahí, así, en este sentido. Y ya está, estuvo seis meses. No vio ni un partido del Arsenal. Pues estuvo de espaldas seis meses. Pero cobrando. Cobrando, efectivamente. Y aquí pasa lo mismo. Pues algún jugador que no quiera en el Barça, en Madrid, en el Atlético de Madrid, se ha accedido al Arsenal y estará seis meses o un año en Londres y ya está. Y se volverá. A mí Rafinha siempre me había parecido destinado a ir al Arsenal. Todos los números. Todos los números. Pues se va, parece que no. ¿Ah, sí? Parece que no, no, no. Ah, vaya, por Dios. Pero es un hombre que siempre me ha parecido que era de Arsenal. Es que Rafinha suena a buen futbolista. Suena, suena, suena. También es verdad. Suena. A ver, pobre Rafinha. Pero él no me ha estado lesionado. Lamentablemente eso en el Arsenal te da puntos para fichar por el Arsenal. Por ejemplo, si Colasinac se llamara Colasinha, dices, ah, Colasinha. Internacional portugués, internacional brasileño mínimo. También te digo que Colasinha suena más a movimiento que a futbolista. La Colasinha es ese momento en el que Colasinac te mete un cate, un cate a lo Colasinac. La Colasinha. Igual que la Gravesinha. O la Colasinha también podría ser la Coca-Cola que se vende en el Amazonas. ¿Me pones una Colasinha con hielo? Sí, con hielo. Un poquito de limón. Porque es una Coca-Cola que respeta el medio ambiente. Claro. Y el combinado nacional en Brasil, pues un ron con Colasinha. Un ron con Colasinha, efectivamente. Una Coca-Cola sostenible. Es un Cubatiña. La Colasinha. Yo me sigo quedando con una hostia de Colasinha. Vamos ahora al siguiente puesto que es un señor mayor del Borussia Dortmund. Y esto no lo hicimos nosotros. No, no. Lo dicen... Las pruebas. Las pruebas. Sí. A las pruebas me remito. Los datos. Y además tenemos un nombre. Tenemos un nombre. Exactamente. Porque hace falta un lateral derecho. Pues tenemos a vuestro nombre, tenemos a vuestro nombre. Lucas Pisek, que tiene 57 años, viene del Dortmund y ocupa una posición que necesitas. Es el Liegsteiner de este año. Perfecto, perfecto. Y cuando acabe la temporada y digan, no ha funcionado bien, verán el carnet de identidad y dirán, joder, ya tiene 35. Anda, pero nadie cayó en esto. Y ala, otro jugador libre. Maldita sea. Espectacular. Que traigan a Liegsteiner otra vez. No, pero está arbitrando. Que me lo traigan. Pero dice que se ha retirado. Que no, que lo traigan. Que lo traigan, maldita sea. Que cuelgue el silbato y venga. El siguiente fichaje no es otro que Gianni Carrasco. Sí. Gianni Carrasco. Ya está. Y más que nada por los rumores que lleva habiendo en los últimos eones sobre Gianni Carrasco y el Arsenal, pero a raíz del poder adquisitivo que tiene el Arsenal. Escaso. Que es escaso, lo que decimos es que le dará para una pierna. Sí. De Gianni Carrasco. Sí, sí. Con el proceso... El resto se quedará en China. Con el proceso de amputación que ello conlleve. Sí, sí, sí. Habrá que negociar... Entonces la mayor parte de Gianni Carrasco se quedará en un continente. Efectivamente. Y una pierna viajará a otro. Habrá que negociar si es la diestra o la zurda. Claro. Esto es un detalle importante. Sube el precio. Allí ya depende de la oferta. Sube el precio. Claro. Sube el precio. Pero bueno. Bueno. Se pueden hacer muchas cosas con la pierna Gianni Carrasco. Repejo. Bueno, pues para golf. O batear. Puedes batear. Desatacarlo. Si le atas como una mopa, puedes limpiar los cristales. ¿Sabes lo que te digo? O dices, la nevera nos ha explotado una Coca-Cola y está muy profundo ahí en el congelador. Pues ahí con la pierna. Ahí limpiando. Se nos atas como un varón en el árbol. Trae la pierna en Carrasco. Y por último, tenemos, como ya sabéis, normalmente en la media inglesa buscamos la coherencia. En todos los sentidos, cromática, de contenido. Y aquí también necesitamos... Onomatopéyica. Onomatopéyica. Y aquí necesitamos una coherencia en cuanto a los nombres. Sí. Efectivamente. Porque ya sabéis que en el Arsenal están Shaka y Laka Set. Shaka Laka. Perfecto. Entonces hace mucho tiempo que en Twitter venimos esperando el momento en el que Laka marca pase de Shaka, o Shaka marca pase de Laka, y puede decir, ¡Bum! Shaka Laka. Bien. Pero, ¿qué pasa? Que ¿de dónde viene? ¡Bum! Shaka Laka. Bueno, es por una canción, y actualmente se usa para decir, ¿no? Como en, sobre todo en baloncesto, ¿no? Cuando ha habido una gran acción, un mate y tal. ¡Bum! Shaka Laka. Entonces necesitamos a Bum. Necesitamos a Bum. En una labor de investigación, iba a decir sin precedentes, pero realmente tiene muchos precedentes. Una labor de investigación encomiable. De la media inglesa, amigos, prepara las palmas y le hemos encontrado a Bum. Sí, sí, efectivamente. Y, te diré más, resuelve problemas del arsenal. Es impresionante. Estamos hablando de Harry Boone, que actualmente juega en el Bari, de cuarta división inglesa, y es extremo izquierdo. ¡Perfecto! ¡Ya está! Entonces, Bum, centra por un lado, Shaka la deja así con el pechito, y la caseta entra a matar. Y entonces, ¡Bum! Shaka Laka. Pero, ¿por qué con el pechito? Bueno, no sé. Mira que había forma. No, porque se la... Mira que había forma. Y le da Bameyang en la oreja y entra, pero eso no nos sirve. Y mata a Bameyang. Pues sería Bum Shaka Laka. Bum Shaka Laka. Bum Shaka Laka. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Solucionado. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Directiva del arsenal. ¿Qué pasa? Directiva del arsenal. Este vídeo es gratis. ¿Es gratis? Este vídeo es gratis de nosotros para vosotros. No tenéis que agradecernos nada. De aquí para allá. Línea directa con Londres. Así que no hace falta. No hace falta que lleguéis nada. No. Eh. No. No digáis nada. Bueno, a ver si quieren enviar algo, déjalos también. O sea, tampoco... La pierna. Si queréis enviarnos la pierna de Janik Carrasco, hombre, pues nos va a quedar bonito. Para el piso de arriba, para... Ahora mismo, por ejemplo, si quiero un cable de esos que está ahí arriba... Claro. Dices, ¿cómo hago? Mira, cojo el... Pescas. Pescas, claro. Y hay que limpiar el cristal, además, si yo no llego. Yannick seguro que... Yannick llega, seguro. Bueno, muchachos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like por la pierna de Janik Carrasco, suscribíos si no lo habéis hecho todavía, y dadle a la campanita para enteraros de todo lo que vayamos subiendo. Os esperamos aquí abajo en comentarios para que nos digáis qué esperáis del proyecto del Arsenal y, sobre todo, qué haríais vosotros con la pierna de Janik Carrasco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.